Ok, aquí estoy con Lenier, vamos a joder a Imaray. Imaray hizo un video musical que no ha salido todavía con Eduardo Antonio. Lenier también es parte de la canción. Y en el video que se grabó hay un caballo y aparece Imaray besándose con Eduardo Antonio. Entonces vamos a joder a Imaray, no te rías. No, y él le empuja, le empuja y todo. Pero eso es parte del video. Sí, es parte del video y él le empuja. Como que, no te rías. La clavada telefónica a Imaray, Ulloa. ¿Aló? Mami, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Ay no, Merry Christmas ahora, ¿estás lista para las navidades? Casi lista, casi, casi. Oye, estoy aquí con Lenier, te mando un saludo. Oye, saludo. Abrazo Lenny, abrazo, abrazo. Hay que cogerle el cafecito a este hombre porque me invitó a un café. Si él te invita a un café, corre. ¿Qué pasa? Que te invite a tomar un café, hay que correr. Tú me ves cara, me estás dando fama de tacaño, vio. Sí, hay una famita ahí de tacaño, cuéntame. Sí, no, ese es más Lenier que yo. ¿Tienes un minuto? Sí, claro, dime, dime, claro. Mira que Lenier me estaba hablando acerca del video nuevo de, ¿cómo que se llama la canción? De Eduardo Antonio. Con Eduardo Antonio. Ajá, sí. Que hay un, el video, tú sabes, que no va a salir y llegó una gente a protestar a la emisora y todo. Lo están cancelando, yo creo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Algo que ver con el beso. Con el beso que, yo no he visto el video, pero supuestamente te besaste con Eduardo Antonio. Sí, se dio un beso. ¿Pero qué fue? Que Eduardo se puso, no sé, le empujó a ella y le dio un beso. Entonces hay una gente que está diciendo que es muy violento. La peta está protestando y llegaron, a mí me llegó una carta aquí a la emisora preguntándome que si yo había visto el video. Yo me fui, yo me fui al video. ¿Y por qué te fuiste? Yo me fui al video. Me fui. ¿En esa parte? ¿El Nieto no estaba en esa parte? No, me fui, yo sé que me fui. Bueno, yo no, pero es que Eduardo no le gustan esas cosas, pero a mí me gustan esas cosas los videos, no me gustan. ¿No te gustan los videos ese tipo? Yo la verdad, yo la verdad no lo sabía, fue una cosa que yo no estaba preparada para eso. Eduardo me apretó, me besó, me pegó al muro y me dejé llevar. Pero él no te dijo que iba a haber un apretón y un beso y todo ese tipo de jamoneo. Él no te dijo en ningún momento Eduardo Antonio te dijo que iba a haber jamoneo. Él no me habló de jamoneo. ¿Y el esposo ya estaba ahí? ¿El esposo ya estaba ahí? No, lo peor es eso, que mi esposo estaba ahí. Y qué pena con ese hombre, ese hombre ya está... Imagínate, yo no sabía cómo mirarle la cara. No, en serio, Imaray, hay una mujer que estaba en el set que dice que eso, ella lo vio, o sea, está demandando, que dice que ella no tenía que haber visto eso y aparte la peta está protestando porque dice que fue un... ¿Tú sabes cómo son estas gente exageradas? Que los animales, que el caballo que estaba ahí presente, está afectado. Es una finca, es una finca, es una finca. Sí, que el caballo está afectado psicológicamente porque vio todo eso, ese momento. ¿Qué? Dice que Imaray se deja llevar con cualquiera, entonces le da un beso con cualquiera. No, 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 espérate un momentico que eso no es así, espérate un momentico. Ella te explicó que ella estaba actuando, pues chico, ¿por qué tú te pones así? ¿Cómo tú vas a decir eso? Cuando le vi el video después yo dije que falta de respeto es esta, Eduardo. No, chicos, yo creo que es una falta de respeto que tú le estás diciendo a Imaray que ella se besa con cualquiera, eso no es así. No, voy a darle un beso, darle un beso a Eduardo, es como besarse con una mujer. No, no, yo di mi 100% para que ese video musical quede a la perfección, yo di todo lo que yo pude dar. Tú no sentiste como que estabas besando a una mujer. No, yo no sentí a una mujer, yo estoy montado en un personaje y yo dije, esto va con todo, esto es un proyecto serio. Bueno, hay que ver cómo se arregla esto porque el problema viene siendo peta. El problema que tiene peta con el video es que te besaste frente a la yegua con Eduardo Antonio. Vamos a llamar a Eduardo Antonio, espérate, vamos a llamar a Eduardo Antonio, espérate, queda hasta ahí, va a ser un tribuye, espérate. Es la única manera de resolver esto. Ok. Hello. Eduardo Antonio. ¿Con quién hablo? Enrique Santos aquí con Lenier, ¿cómo estás papi? No, estamos hablando aquí, Eduardo, porque hay un problema con el video. La parte del beso, que tú le diste un beso y Maray, la parte del beso que quieren quitarla del video. Porque dice que no está bien, lo van a vetar en todos los canales, en todos los lugares, en la parte del beso. Pero cómo va a vetar ese beso con la boca que yo tengo, que ha sido la boca más. ¡Ay, me muero! El medio artístico, es más, si besan ese video por el beso, yo voy, te beso a ti y beso a Enrique. No, 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 tú besas a Enrique, besas a Enrique, pero a mí tú me vas a besar, dale un beso a Enrique. ¿Cuál es el problema? Yo me beso con Eduardo Antonio, igual que me he besado contigo, Lenier, ¿cuál es el problema? Bueno, pero ese problema es de Maray y eso que besa a todo el mundo. ¿Pero cómo es eso? Y Maray se le han besado a cualquiera, yo no. Y Maray se le han besado a cualquiera, yo no. Yo dije, llamen a Eduardo. Eduardo, ¿tú alguna vez has besado a una yegua? Sí, yo he acariciado a una yegua alguna vez y otra vez en mi vida. No, acaricia no, que sí has besado a una yegua. Sí, sí la he besado también. Pero, ¿cuál te gusta más, el caballo o la yegua? Bueno, el caballo tiene su encanto y la yegua también. Eduardo Antonio. Y Maray, están en la clavada telefónica. Estoy con Lenier aquí, estamos jodiendo. Nuevo tema. Nuevo tema. Igual, papi. Nuevo tema. Mentira. Dale un beso a tus padres, que los amo, adorados conmigo. Mis fans. Siempre. Maray, besitos. Besos. Los veo el 9 en la mesa. Hablando serio, hablando serio. Celebrando los 45 años de carrera. Hablando serio, Maray. Cuidado con los besitos, eso que tú estás besando a tu mundo por ahí. Dios mío. El que no ha besado a un caballo no sabe lo que es, amor. No sabe lo que es la vida. El que no ha besado a un caballo no sabe lo que es la vida. Él es Eduardo Antonio, el único. Te quiero, papi. Un abrazo. Y Maray, we love you. Los quiero mucho. Besos, besos. Gracias. I love you, papi. I love you, I love you. I love you, ustedes. Hey, ¿te gustó? Bueno, sigue viendo. Te puedes dejar a este video acá. Puedes reír, puedes llorar. Te vas a enterar de un montón de cosas. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen los alerts. La próxima vez que yo suba un video es gratis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!